Les presentamos las noticias de hoy miércoles 9 de agosto Ministerio de Ambiente publica reformas al reglamento para gestión de residuos El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales publicó este miércoles 9 de agosto en el diario de Centroamérica El acuerdo 184-2023 con el que se reforma El reglamento para la gestión integral de residuos y desechos sólidos comunes Dos supuestos coyotes capturados por trasladar a 18 venezolanos En el kilómetro 84.5 de la ruta al Atlántico a inmediaciones del cacerío La Champa San Agustín a Cazahuatlán Policías de la Comisaría del Progreso detuvieron a dos presuntos coyotes Identificados como Melvin de 33 años y Luis de 25 años Porque a bordo de un microbus marca Toyota de la línea ICE Color rojo llevaban a 18 venezolanos que se encontraban en nuestro país de manera ilegal Por lo que fueron llevados al Instituto Guatemalteco de Migración Tres capturados y una pistola decomisada en diferentes lugares En la aldea Casas Viejas Chiquimulilla Policías de la Comisaría de Santa Rosa detuvieron a Edvin de 39 años Porque de manera ilegal portaba una pistola marca llama En otros casos, en el barrio La Quebrada, zona 4 de Estanzuela, Zacapa fue detenido Jeffrey de 35 años, está sindicado de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado Orden girada por un juzgado de Chiquimula En la zona 1 de Malacatán, policías de la Comisaría de San Marcos Capturaron a Francisco de 36 años, sindicado de hurto agravado requerido por un juzgado de retauleo Miles de evacuados en el sur de Noruega por inundaciones causadas por el temporal Miles de personas han sido evacuadas este miércoles en el sur de Noruega Debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento de las aguas de los ríos A causa del temporal que afecta al norte de Europa en los últimos días Para más información visita nuestra página Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo